35 nicaragüenses se encuentran en el puesto fronterizo de la Unión en El Salvador, en donde piden la autorización del gobierno de Nicaragua para retornar a su país de origen, pues sus empleos fueron suspendidos ante la pandemia de la COVID-19 y tienen 40 días sin trabajar. Los nicaragüenses están a dos horas y media del puerto de Potosí de Nicaragua, ubicado en Chinandega, a donde planean viajar en una lancha. Y estamos acá solo esperando que ellos den nuestra respuesta, esperamos que tengan conciencia de nosotros, somos buenos nicaragüenses, somos gente trabajadora, gente humilde, gente decente y necesitamos nuestro retorno a nuestro país, por favor. Este grupo de nicaragüenses ya han solicitado ayuda al cónsul de Nicaragua en El Salvador, pero este aún no les ha recibido, ni ha llegado a fiscalizar las condiciones en que se encuentran, en cuartos que han sido acondicionados para ellos por una iglesia católica. Yo no entiendo y no es coherente de que Nicaragua les niegue la entrada a estos nicaragüenses que están en el puerto de la Unión y que pueden perfectamente demostrar que están con un test que le hagan, que son portadores del coronavirus y poderlo asentar en un espacio predeterminado, cerca de donde ellos son, que son de occidente de Nicaragua, y poder ahí estar en una cuarentena, pero ya en su tierra. Acuérdense bien, señores del gobierno y funcionarios públicos, estos son los que mayor provean de remesas familiares, son los que salen a trabajar y ayudan a la economía, tienen doble, triple derecho por contribuir a la economía por ciudadanos y como padres y madres de familia que son. Este grupo compuesto por 33 hombres y dos mujeres, eran de los 90 nicaragüenses que desde El Salvador pidieron un salvoconducto para cruzar Honduras, pero este documento solo se le entregó a 48 de ellos, a los otros se le pidió un tiempo de espera, pero ya las autoridades hondureñas se lo negaron, al ver que Nicaragua en la frontera del Guasable no estaba dejando pasar a sus ciudadanos. Lorenzo Vega Sánchez, Bus TV.